En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, creo que todos recordamos la parábola del Sembrador. En esa parábola, Cristo nos habla del fruto que da la palabra. Él nos dice que la semilla es la palabra, y nos dice que esa semilla a veces da mucho fruto, pero también hay muchas veces en que se pierde. Esa semilla se pierde cuando cae al borde del camino, y el enemigo malo se la lleva inmediatamente. Esa semilla se pierde cuando cae en tierra muy llana, terreno pedregoso hecha, raíz brota inmediatamente, pero su raíz no alcanza verdaderamente a entrar. Esa semilla se pierde cuando cae entre zarzas. Nosotros no queremos que la semilla de este retiro se pierda. Nosotros no vinimos a pasar simplemente un fin de semana entretenido. Desde ayer venimos hablando de conversión, del impacto de Dios en nuestra vida. Y estamos diciendo que queremos que el Señor haga su obra en nosotros. Yo noto ese cambio. Estábamos hablando hace un momento con Rosario, cómo el rostro de muchos de ustedes ha mejorado, incluso más que si les hubieran hecho un lifting. O sea que es un buen negocio venir a un retiro, porque le mejoran la cara a usted por un precio sumamente económico. Algunos de ustedes que llegaron calvos, se van calvos pero brillantes. Dios nos mejora si le damos permiso a Él para que impacte nuestra vida. Y de eso trata esta enseñanza. ¿Qué significa en lo concreto el impacto de Dios en nuestra vida? Porque si no hay un verdadero impacto, esto se convierte solamente en un entretenimiento, una anécdota. Sí, yo hice un retiro una vez, pero ¿cuál es el impacto real en tu vida? Por eso hay una expresión que utilizan los misioneros de Jesús, esa expresión es plan de ataque. ¿Qué es lo que tú quieres realmente que cambie en tu vida? Hay que descubrir el combate, hay que descubrir la guerra en la que estamos. Porque el enemigo nos dice, la primera carta de San Pedro, se parece a un león, un león rugiente, que ronda buscando a quien devorar. Es metáfora, pero no sólo metáfora. El demonio ronda al cristiano. Si tu matrimonio estaba a punto de destruirse, el demonio sabía que a través de la destrucción de tu matrimonio venían muchas desgracias que a él, a sus intereses le convienen. Porque detrás de una separación, especialmente de un matrimonio católico, lo que va a seguir es adulterio, destrucción de la psicología y la autoestima y la estabilidad de los hijos. Es decir, cada vez que el demonio logra destruir un matrimonio, hace algo que podemos comparar con el juego de los bolos. Cuando se tira esa bola y se caen todos los pines, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? O se llama moñona, ¿no? Cuando se caen todos, cuando logras derribar a todos. Entonces, el demonio quiere hacer moñona. El demonio sabe que si logra destruir un matrimonio, detrás de esa destrucción vienen muchos otros daños. Es lo mismo que pasa con nosotros los sacerdotes. El demonio sabe que si destruye la vida de un sacerdote, le hace muchísimo daño a muchísima gente. Por eso, yo agradezco cada oración que ustedes hacen por nosotros. Es muy importante. Eso que se hizo hace unos minutos cuando estaban orando por este servidor y dijo el hermano, por todos los sacerdotes, nunca dejen de hacer eso, por favor. Nosotros tenemos que ser fortalecidos los sacerdotes. Porque el demonio sabe que cuando destruye con escándalo a un sacerdote, detrás de eso se lleva la fe de mucha gente. Entonces, hay que evitar eso. ¿Y eso cómo se llama? Combate. Y si hay un combate, ¿qué hay que hacer? Aprender a combatir. No hay opción. No hay opción. Además, tú tienes que combatir no sólo por ti, por tu alma, por tu eternidad. Tú tienes que combatir por tus hijos. Porque los grandes intereses en las nuevas leyes que corrompen la sociedad no son los adultos. Nosotros los adultos ya tenemos unos principios más o menos claros. El objetivo de la confusión moral y legal en la que estamos, ¿el objetivo cuál es? Tus hijos, tus nietos. El único propósito que debe tener un papá católico, una mamá católica, es que sus hijos tengan principios espirituales y morales más sólidos, más firmes que los que ustedes tienen. Lamentablemente, hay que decirlo todo, lamentablemente eso no es lo que yo suelo ver. Lamentablemente lo que yo suelo ver es que la abuelita rezaba el rosario todos los días, luego la hija va a misa los domingos si no surge paseo, luego la nieta de esa que rezaba el rosario fue bautizada y no sabe más de su iglesia, y la bisnieta de la del rosario es atea y escupe sobre la iglesia. Esa es la secuencia que uno suele ver. Y el ambiente no ayuda. Por favor, toma conciencia de una cosa que tenemos que decir en todos los retiros. El que hizo el retiro, la que hizo el retiro, fuiste tú. Tu jefe no hizo el retiro. Tu hermano no hizo el retiro. La cuñadita, ¿te acuerdas la cuñadita aquella? No hizo el retiro. No hizo el retiro. Quiere decir que cuando tú vuelvas a la próxima reunión familiar, ahí estará la cuñadita y esa no hizo el retiro. O sea que esa va a estar tan afilada y tan antipática como sabe estar. Así va a estar. Ella no hizo el retiro. ¿Quién hizo el retiro? Tú. Tú fuiste el que hizo el retiro. Las experiencias que vivimos ayer. No sé qué piensen ustedes, pero yo realmente sentí unas oleadas de amor de Dios viendo cómo las parejas se pedían perdón, cómo encontraban un lenguaje nuevo para decirse, te acepto, quiero caminar contigo. Eso fue muy hermoso. Pero eso lo vivimos aquí. Los que están afuera no lo han vivido. Entonces se necesita lo que llamamos un plan de ataque. Un plan de ataque es decir, yo no quiero que se pierda la semilla que el sembrador ha puesto en mi vida. No quiero que se pierda. Esto del plan de ataque es muy propio de los retiros espirituales desde que la iglesia tiene retiros espirituales. Prácticamente la persona que se inventó los retiros espirituales en la iglesia se llama San Ignacio de Loyola. Es el fundador de la compañía de Jesús, vivió en el siglo XVI y él en cierto sentido inventó los retiros espirituales a partir de su propia experiencia. Y este gran santo de la iglesia católica, Ignacio de Loyola, una de las cosas que tiene muy claras es que cuando va llegando al final del retiro uno tiene que hacer dos cosas. Por cierto, el libro de él que se llama Ejercicios Espirituales está completamente disponible y gratis en internet si lo quieres leer. Es un poco español antiguo, pero se consigue en distintas versiones. Buena obra para leer Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola. Entre otras cosas, San Ignacio quería que los retiros espirituales duraran un mes. Y nosotros hacemos retiros de dos días. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Yo estoy seguro que ustedes vinieron con la mejor disposición. Estoy completamente seguro de eso. Entonces, San Ignacio dice que cuando el retiro va llegando a la parte final hay que hacer dos cosas. Una cosa que hay que hacer es tomar opciones. Eso lo describe San Ignacio que fue soldado. Lo describe con la imagen de las dos banderas. Tú sabes que en aquella época los ejércitos se enfrentaban cara a cara. No era mandando misiles a distancia ni era con drones, ¿no? Sino es cara a cara. Y los ejércitos se enfrentaban llevando banderas. Entonces, según San Ignacio hay que encontrar cuál es mi bandera. Yo tal vez no seré el perfecto soldado. Tal vez no tengo la perfecta claridad, la perfecta convicción, pero cuál es mi bandera. Y cuando yo descubro que mi bandera se llama Jesucristo, ahí he tomado una opción por él. Entonces, primero, ¿cuál es mi bandera? Es decir, ¿cuál es mi general? ¿Por quién voy a luchar? Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo que hay que hacer es lo que todos los predicadores de retiros espirituales, sobre todo hace unos años, decían con la palabra resoluciones. Es decir, ¿cuáles son las decisiones de cambio en mi vida? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Hay una frase que se atribuye a Albert Einstein, el gran genio de la física del siglo XX. Supuestamente este hombre dijo, no pretendas que las cosas cambien si sigues obrando de la misma manera. Si tú tuviste un retiro espectacular, con canto, con alabanza, con oración, con adoración, con lágrima y moco tendido. Pero tú vuelves a tu vida cotidiana, vuelves a tus amistades, vuelves a tus páginas de internet, vuelves a chatear con esa señora que no es tu esposa, a ver, ¿y cómo estás, mi amor? ¿Qué hay de cosas? ¿Qué se cuenta? Eso destruye. O sea, no hiciste nada. ¿Cuáles son las decisiones? El conjunto de las decisiones que tú tomas en el nombre de Cristo y apoyado en su gracia y su amor, eso se llama plan de ataque. Como quien dice, yo tengo que escoger si quiero ser un derrotado o quiero ser un vencedor, así de sencillo. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Quiero ser un derrotado o quiero ser un vencedor? Esa es la pregunta, eso es lo que tengo que preguntarme. ¿Y cómo se diseña un plan de ataque? Por supuesto, esa es la siguiente pregunta. Ahora, ¿dónde diseño y cómo diseño un plan de ataque? Yo les voy a dar una versión muy sencilla que tiene siete puntos. Por supuesto, estos siete puntos sirven para aquellas personas que trajeron dónde escribir. La gente que no trajo dónde escribir, de inmediato yo espero que se sientan incómodos y digan, Dios mío, ¿ahora cómo me voy a grabar esos siete puntos? Pero Dios les va a ayudar y sobre todo el esposo que sí apunta. Yo me imagino luego llegando a la casa. En Colombia se utiliza la expresión a veces mi hijo para decirle al esposo, ¿no? Mi hijo. Como si fuera el hijo, ¿no? Mi hija. Entonces yo me imagino a la esposa llegando a la casa, mi hijo, ¿qué fue lo que dijo el padre? Que había que hacer un plan de ataque, mi hija. Pero no me vas a atacar. Entonces, plan de ataque, siete puntos. Siete puntos en el plan de ataque. Es decir, son siete palabras claves. Los misioneros de Jesús aquí en Union City, New Jersey, tienen una persona que es muy colaboradora, muy líder y que es una dama llamada Miladis. Algunos de ustedes no la conocen, otros sí la conocemos. Bueno, esta señora entre otras cosas tiene que preocuparse para que muchas cosas funcionen en esta casa. Eso significa que ella tiene que mirar distintos lugares, saber que no haya peligro, que las puertas estén cerradas, que la gente esté respetando el área de hombres, el área de mujeres, que todo funcione. Son áreas de preocupación, áreas de cuidado que tiene que tener ella. por eso debemos estar agradecidos a las personas que nos apoyan con la logística y la organización dentro de la casa. La persona que cuida una casa tiene áreas de interés. Por ejemplo, tú cuando vas a cuidar tu casa tienes áreas de interés. ¿Cómo están las ventanas? Tema ventanas. Esa ventana quedó abierta. No, no puede estar abierta, debe estar cerrada. Son las áreas de interés. Área de interés, la puerta de la cocina, la puerta que va a dar al patio y por ahí se puede entrar gente, espérate, esa es una área de interés. Entonces, en nuestro plan de ataque para la vida espiritual hay por lo menos siete áreas de interés. ¿Por qué es importante esta enumeración? Porque si una persona va a hacer una rutina de protección de su casa, tiene que mirar todas las áreas de interés. Si mira, por ejemplo, las ventanas, pero no mira, la puerta de atrás, la puerta de la cocina, se le escapó un área de interés y es posible que a través de esa área peligrosa, pues venga un problema para su casa. Eso se llaman áreas de interés. Entonces, yo quiero que tú te fijes en siete áreas de interés con el deseo de que no se te pase nada especial, nada de lo que vale la pena, nada vayas a perder. Esa es la preocupación. ¿Cuáles son esas áreas o centros de interés? Son tiempo, dinero, descanso, estudio, trabajo, intimidad y servicio. Son las principales siete áreas, las repito, para los que están tomando sus apuntes, veo a la señora diciéndole, escriba bien, escriba bien. Ella no escribe, pero sí le dice a él, escriba bien. Haga bien la letra. Intimidad es sin H. Bueno. Repito, las siete, siete áreas de interés. Se las repito. Tiempo. Dinero. Descanso. Esa es la número tres. Número cuatro, estudio. Número cinco, trabajo. Número seis, intimidad. Y número siete, servicio. Áreas de interés. Bueno. Por última vez, para que usted rectifique, tiempo, dinero, descanso, estudio, trabajo, intimidad, servicio. Esas siete áreas son lugares, son centros donde usted debe poner su atención si quiere realmente que Cristo llegue a su vida. Es decir, si usted va a tomar en serio a Cristo en su vida, por favor, esas siete áreas son claves. Absolutamente. Entonces, empecemos por tiempo. Tenga presente que todo lo que usted tiene en esta vida se llama tiempo. Si a usted le dijeran que no vaya a suceder, si a usted le dijeran le quedan cinco minutos de vida, todo lo demás pierde importancia. Que usted tenía una deuda, que usted iba a estudiar algo, que usted se iba a encontrar con alguien que tenía una cita médica, ya nada importa, cuando le quedan cinco minutos de vida. En ese accidente espantoso que fue un accidente de homicidio y suicidio de una compañía alemana llamada German Wings, ustedes recuerdan que el copiloto que tenía problemas psiquiátricos se encerró en la cabina y estrelló el avión. Ustedes fácilmente pueden imaginarse las escenas de terror, lo que tuvieron que vivir no solamente los pasajeros sino la tripulación misma, que por supuesto fue condenada a una muerte absurda. El impacto del avión contra la Tierra sucedió, entiendo yo, a más de 600 kilómetros por hora, dejando prácticamente irreconocibles los cadáveres. Pero lo más dramático del asunto es que el descenso del avión no fue un descenso en picada sino fue un descenso bastante suave, lo cual significa que hubo bastante tiempo para ver qué era lo que iba a suceder. Bastante tiempo puede significar unos 10 minutos o algo parecido. Lamentablemente, y mis pensamientos y mis oraciones están con esas familias todavía, lamentablemente esas personas supieron lo que les iba a suceder. Se dieron cuenta en este momento me quedan 10 minutos, 5 minutos de vida. De un modo dramático una experiencia como esa muestra algo fundamental. Lo único que yo tengo es tiempo. El bien más preciado de mi vida es tiempo. El que toma un poco de mi tiempo toma un poco de mí. Por eso, cuando le das tiempo a alguien le estás dando algo absolutamente invaluable. Mucho más que el dinero. Se dice el tiempo, ¿cómo es? Dicen el tiempo es dinero o algo así, el tiempo es oro dicen, ¿no? El tiempo es oro o el tiempo es dinero. Pues te digo una cosa, el tiempo es mucho más que oro, mucho más que dinero. Con maniobras financieras, con cierta astucia económica o comercial, tú puedes multiplicar tu dinero, en cambio, tú no puedes multiplicar así tu tiempo. No lo puedes hacer. Y eso significa que cuando das tiempo, das algo que jamás podrás recuperar. Cuando tú le das tiempo, por ejemplo, a tu esposo o a tu esposa, le estás dando algo absolutamente irreversible. Por eso es tan valioso. Y por eso los seres humanos también tenemos un radar para detectar sobre todo quién me da tiempo. Porque la persona que me da tiempo me da algo muy, muy valioso. Yo siento mucho cariño hablando esto con ustedes porque estoy en un retiro de parejas y porque sucede casualmente que en este mismo fin de semana mi hermano menor y su esposa están compartiendo un fin de semana juntos con motivo del aniversario de matrimonio. Mi hermano es una persona muy ocupada, él es psicólogo de profesiones, psicólogo clínico, tiene que trabajar muy duro, da conferencias, va a distintos lugares, su nombre es Saulo, yo no le cobro esta propaganda a él. Saulo es una persona muy ocupada, la esposa de Saulo, Mónica, es una persona muy ocupada, ella está en el campo de finca raíz y distintas inversiones, es una mujer muy exitosa, gracias a Dios, muy inteligente ella, o sea, ambos son personas que saben lo que vale su tiempo, pero ellos tomaron una decisión, este fin de semana es para nosotros, o sea, Saulo le regala a Mónica, toma estas horas que yo jamás recuperaré mi vida, son para ti porque te amo, el tiempo es muy muy valioso y ella que también tiene un tiempo que vale mucho por supuesto, ella también le está diciendo a él, estas horas de mi vida son para ti porque te amo el tiempo es muy valioso el tiempo el tiempo es fundamental de hecho la gran competencia a la que nos lleva la tecnología contemporánea es una competencia por el tiempo ¿por qué? porque tú no puedes leer todo porque tú no puedes divertirte en todo porque tú no puedes gastar en todo entonces lo que interesa a las empresas hoy es ¿cómo puedo ganar unas décimas de segundo de tu atención? ¿cómo puedo ganar un minuto de tu atención? ¿cómo puedo ganar algo de ti? el tiempo es con toda la razón la primera de las áreas de interés ahora bien hay un tiempo que yo no escojo cómo voy a gastar si estoy en una empresa típica pues hay unos horarios hay unos calendarios yo no puedo decir bueno hoy voy a trabajar de tres de la tarde a tres y cuarto de la tarde normalmente en las empresas ya sea a través de la búsqueda de objetivos de productividad o ya sea a través de calendarios y horarios siempre nos están controlando ¿qué? el tiempo ese tiempo yo no lo puedo manejar si estoy en una empresa o si estoy trabajando por ejemplo en la construcción y me dicen mira se necesita que mañana vamos a trabajar de ocho de la noche a seis de la tarde es una jornada fuerte sé que eso es lo que me toca hay que hacerlo pero la parte más interesante para nuestro tema del retiro espiritual es el tiempo libre que llamamos es decir quitando el tiempo que obligatoriamente tengo que gastar con el médico o en mi trabajo o en resolviendo asuntos que yo tengo que hacer el tiempo el tiempo libre ¿qué pasa con mi tiempo libre? ¿cómo organizo yo mi horario? la organización de mi tiempo es la organización de mi vida esa frase es importante organización es sin H la organización de mi tiempo es la organización de mi vida por supuesto eso tiene un límite si uno dice bueno de hoy en adelante iré al baño a las diez y cuarenta y ocho tal vez el cuerpo no responde a esos horarios tan estrictos teniendo una cierta flexibilidad es necesario recuperar el control de nuestro tiempo sobre todo por una palabra clave y esa palabra es la palabra ritmo porque como ustedes saben muy bien los de la música el tiempo se vuelve ritmo y la vida humana está toda marcada por ritmos el ritmo de la respiración el ritmo cardíaco el ritmo circadiano que llaman es decir la manera como uno funciona a lo largo del día la manera como el cuerpo se prepara y se adapta para vivir su día ese es el ritmo circadiano parece que hay también un ritmo anual el cuerpo en aquellas zonas del planeta donde hay estaciones se adapta con una serie de ajustes hormonales se ajusta a las estaciones es increíble el cuerpo humano increíble entonces los ritmos los ritmos son los que determinan el modo como yo asumo el tiempo el ritmo que tiene la mujer en su propio periodo todo es ritmo en la naturaleza el ritmo es el gran descubrimiento que hace posible el palpitar de la vida entonces que significa asistir a un retiro espiritual significa integrar la música de Dios en mi vida significa integrar el ritmo de Jesús en mi vida como entra el ritmo de Jesús en tu vida a través de decisiones sencillas pero al mismo tiempo realistas que enriquecen tu vida imagínate que tú sales del retiro con un propósito tengo que acercarme más a la sagrada escritura quiero conocer más la biblia quiero acercarme más a la biblia y ese es un propósito muy sencillo voy a leer por ejemplo cada día voy a leer un capítulo tal vez un capítulo puede ser mucho entonces voy a leer un pasaje unos versículos de la biblia y busco guías hay muchas guías para leer la biblia mi sugerencia siempre es empieza por los evangelios y en los evangelios te sugiero este orden Marcos Mateo Lucas y Juan es el orden que siempre recomiendo toma ese orden y lee la biblia algo sencillo entonces leyendo ese pasaje bíblico te vas a tomar 10 minutos hay que ser realistas si tú dices bueno voy a organizar mi vida de 8 de la mañana a 11 de la mañana meditación profunda ante el sagrario eso no va a funcionar porque tengo un trabajo hay unos hijos hay cosas que resolver además la idea es que el retiro espiritual enriquezca lo que ya estás haciendo bien muchas personas ya tienen dentro de su rutina dentro de su jornada tienen prácticas muy saludables por ejemplo algo de ejercicio físico eso está bien que tú tengas una rutina de ejercicio físico es algo muy bueno no se trata de que tú canceles lo que ya estás haciendo bien ve pensando desde ahora cuando yo vuelva a mi casa cuando yo vuelva a mi vida entre comillas normal cómo voy a organizar las cosas qué va a cambiar en mis ritmos por supuesto hay ritmos diarios entonces hay que pensar en alguna oración en la mañana alguna oración en la tarde o en la noche hay ritmos semanales la pareja que ha encontrado a Jesucristo tiene ritmos semanales como los que nos enseña la iglesia queremos ir a la santa misa hay que integrar dentro de nuestros ritmos algo más que la misa supongamos que tú vas a una parroquia donde hay muy buena enseñanza hay muy buena humilía una buena humilía seguramente dura por lo menos 10 minutos vamos a suponer entre 10 15 minutos vamos a suponer que el padre es un exagerado como a veces soy yo la misa dura más tiempo la humilía dura 20 25 minutos piensa una cosa de verdad una humilía de 20 minutos es suficiente para alimentar tu fe de toda la semana la mayor parte de nosotros hemos descubierto que eso es insuficiente entonces tú tienes que descubrir cuál va a ser tu participación y eso es sacar tiempo entonces tú dices voy a participar de ese grupo de oración al que me han invitado tantas veces pero voy a participar es ritmo si ese grupo se reúne por ejemplo los días martes quiere decir que entonces me toca salir del grupo de perniciosos del billar al que yo pertenecía porque yo no puedo estar el tiempo no me da para estar al mismo tiempo en el club del tequila el lunes en el club de perniciosos del billar el martes en el casino abierto del miércoles yo no puedo estar en todo eso entonces ahí es donde vienen las decisiones hay cosas que tengo que cortar hay cosas que van a salir de mi vida ¿por qué? porque mis prioridades cambiaron a mí una cosa que me gusta mucho conocer es la vida de los grandes atletas me gusta mucho los grandes atletas y los grandes artistas son personas que a mí me llaman la atención y una cosa fascinante y eso mismo encuentro en San Pablo es ver como los grandes atletas ya lo dijo Pablo se someten a una gran cantidad de privaciones ustedes creen que Usain Bolt el hombre más rápido que ha conocido la historia es el que corre los 100 metros planos en 9.6 segundos ¿tú crees que ese hombre puede estar en el club del tequila que puede estar en el club de en el club ¿cuál era el otro que dijimos? de los perniciosos del billar él tiene que imponerse unos ciertos límites él sabe que tiene que cuidar su alimentación su sueño su consumo sus costumbres su salud entonces yo te hago esta pregunta ¿cuáles son las decisiones que tú vas a tomar como persona y cuáles son las decisiones que ustedes como pareja y como familia van a tomar? ¿a qué grupo vamos a asistir? a mí me gusta la manera como predican en este lugar los misioneros de Jesús porque ustedes se dan cuenta que a nadie le imponen que tiene que venir aquí más bien invitan a la gente a que se comprometa en sus lugares pero es necesario que tengas algo más no basta la misa del domingo no basta entonces hay que cambiar las costumbres ay pero es que yo me reunía los miércoles y los viernes con mis amigas del colegio nos reuníamos para jugar bridge pues hay una costumbre que seguramente tendrá que cambiar pero esos cambios Jesús nos advierte tienen que venir de adentro hacia afuera es decir si de verdad tu corazón ha experimentado lo que dice el salmo para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio si tú de verdad has experimentado eso con libertad te pido sé consecuente con lo que has descubierto da un paso más ya viste que el Señor es tu tesoro ya lo viste entonces da un paso más toma decisiones con respecto a tu tiempo tu tiempo de oración tu tiempo de eucaristía tu tiempo del grupo pero no solo la religión una gran parte de la conversión tiene que ver con las actividades de la familia cuando el egoísmo cuando el individualismo se impone en nuestras vidas muy fácilmente organizamos todo fuera de casa me he encontrado con el hecho de que muchos hombres se sienten a gusto descansando extrovertidos por allá afuera con sus amigos o sea que aquí está el círculo de tus amigos y aquí está tu familia y a veces la única intersección entre esos dos círculos eres tú eso no es sano entonces el cambio en el tiempo también significa cómo vamos a pensar actividades pues de acuerdo con las edades de acuerdo con las circunstancias pero cómo vamos a integrar actividades mensuales anuales semanales a veces diarias con la familia con la pareja con los hijos y sabe cuándo hay que tomar esas decisiones por lo menos lo básico de esas decisiones cuándo 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 ya hoy hoy quizás en este momento no porque entonces ya no le ponen cuidado al resto de la charla pero hoy sí hoy sí hay que tomarlo no esperes a llegar a tu casa para decir qué fue lo que dijo el padre que era lo que uno tenía que hacer yo no sé pero hoy me toca tequila ya se perdió el retiro antes de salir antes de salir del centro guadalupe antes de salir del retiro tome las decisiones básicas y entréguelas al señor hoy te prometo señor con tu gracia y porque tú me amas quiero introducir estos cambios en mi vida porque quiero que mi vida sea mejor porque quiero que mi vida sea más tuya le hemos dedicado bastante tiempo al tiempo porque el tiempo es un área importante de cuidado pasemos a la segunda la segunda es el dinero cuando una mujer ve una mujer llamémosla soltera joven quiere saber si ese muchacho que se acerca a ella realmente está interesado en ella la mujer utiliza un pequeño radar que escruta el manejo del tiempo de ese tipo y tiene otro pequeño radar que escruta el manejo del dinero de ese señor si me gasta tiempo y si me gasta dinero parece parece todavía no se sabe pero parece que si le interesa hay que aprender de las mujeres tiempo y dinero hay que aprender de las mujeres tiempo y dinero es decir en el dinero nosotros condensamos muchas cosas la mayor parte de nosotros y quiero hablar sobre todo de ustedes la situación mía como religioso es un poco diferente porque yo trabajo duro pero el dinero que yo recibo no es dinero para mí es dinero para mi comunidad pero a la vez la comunidad me provee y me cobija y me protege en muchas cosas ese es el modelo nuestro de las comunidades religiosas la mayor parte de los seres humanos incluyendo muchos de los que están aquí es decir ustedes queridos caballeros y queridas damas ustedes tienen que trabajar duro y ese trabajo duro se concentra se condensa se expresa en ese dinero si este mes quedó de utilidad neta unos dos mil quinientos o unos cinco mil o los que sea dólares ese dinero que se logró hacer me costó me costó lo que quiero decir con esto es que el dinero no es simplemente una cifra en la pantalla del computador que dice ahora crecieron sus fondos el dinero no es simplemente unos billetes en un bolsillo el dinero es la expresión de tu esfuerzo es la expresión en buena parte de tu propio tiempo y es muy importante que miremos al dinero no solamente como aquello que nos permite comprar o que nos permite adquirir miremos al dinero como la expresión de nuestro esfuerzo la expresión de nuestro talento la expresión de nuestro empeño eso es lo que hace realmente valioso el dinero en ese sentido el dinero no vale lo mismo para las distintas personas en este sentido profundo existencial humanístico que lo desarrolla el Papa Juan Pablo II en una encíclica que se llama Laborum Exercens con C y se pronuncia Laborum Exercens donde habla del valor del trabajo humano es muy bonita esa encíclica entonces el dinero no es lo mismo si un multimillonario hace por ejemplo un millón cada día y por otra parte hay un trabajador que sudando como decimos en mi país sudando la gota gorda porque es que le cuesta hace por ejemplo unos ochenta dólares en un día yo te puedo asegurar que esos ochenta dólares que este hizo en un día para él tienen más valor que el millón que el otro hace en un día porque probablemente el otro hizo su millón simplemente llamando a su agente de bolsa y le dijo sabes una cosa vendamos aquí y comprimos allá ya se ganó un millón de dólares con una llamada telefónica así son las cosas entonces hay que ver el dinero sobre todo como traducción del esfuerzo como traducción del empeño como traducción de tu compromiso y si el dinero es eso es si ese es el verdadero valor del dinero que significa entregar al señor esta esta dimensión de nuestra vida bueno si me costó trabajo ganar el dinero ¿en qué lo voy a gastar? entonces ¿cuáles son las preguntas claves dentro de esta área? ¿qué voy a comprar? yo no miro el dinero simplemente como una cifra en mi reporte bancario yo no miro el dinero simplemente como un número yo miro el dinero como la expresión de un esfuerzo como la expresión de un compromiso de un empeño eso es lo que hace valioso el dinero con esto estoy luchando contra la idea de aquellos que piensan si hay dinero se puede gastar no no se puede gastar como una especie de permiso universal el dinero es valioso porque costó trabajo y porque puede hacer mucho bien yo sé de algunos de ustedes que están aquí presentes que han vivido en otras partes del mundo y trabajado en otras partes del mundo unos amigos muy queridos por ejemplo han trabajado en zonas epidemiológicamente interesantes y difíciles en África zonas donde hay situaciones de salud pública graves yo haría una pregunta cuando tú has vivido en zona de epidemias en África y cuando luego vives por ejemplo en Canadá en Australia o en Estados Unidos qué son 500 dólares en África qué son 500 dólares en Nueva York qué son 500 dólares en el Chaco argentino qué son 500 dólares en Barcelona hay varios hoteles muchos hoteles en Barcelona con los que tú con 500 dólares solamente pagas una noche pero resulta que con 500 dólares en una zona de epidemias en África tú puedes rescatar 30 o 40 vidas qué son 500 dólares entonces quitémosle esa especie de fetichismo a la cifra y pensemos en el dinero como trabajo que se condensa y como oportunidad que se ofrece ese es el dinero escriba esa frase señor el dinero es trabajo condensado y es oportunidad que se abre a través de tu dinero tú puedes apoyar las obras de la evangelización hay una institución a la que yo le hago propaganda en muchos lugares y lo voy a hacer aquí también se llama ayuda a la iglesia que sufre ayuda a la iglesia que sufre si tú pones eso entre comillas en cualquier buscador de internet te lleva a la página correspondiente a tu país en este caso Estados Unidos ayuda a la iglesia que sufre tú has visto en las noticias lo que están sufriendo los cristianos en Irak en Siria en Libia en Egipto y qué hacemos nosotros cuando vemos esas noticias decir menos mal que no estoy allá eso es un modo muy egoísta de pensar y qué pasaría si a ti que te cuesta tanto trabajo ganar tus dólares el señor mueve el corazón y dices oye yo puedo ayudar en algo a esos pregúntale a los cristianos que están saliendo muchas veces a pie de Siria pregúntales a esos cristianos qué significan 300 dólares con 300 dólares no pagas muchos hoteles en Manhattan creo que ninguno con 300 dólares no pagas la noche de un hotel en estas zonas pero con 300 dólares es posible que le des vida a una familia durante varios días ese es el valor del dinero entonces cuando uno ha sido renovado en el amor de Cristo uno empieza a mirar el dinero de otra manera no es una cifra en la pantalla de mi computador no es un número en mi tarjeta de crédito el dinero es trabajo condensado y es oportunidad abierta esa es la definición de dinero para el cristiano entonces si mis 300 dólares pueden significar que una familia tenga algo de alivio un poquito de salud algo de agua potable un catecismo para fortalecerse ¿quién está pagando a los sacerdotes en esas zonas de guerra? yo leí una entrevista quizás algunos aquí también la hayan leído en la época de los bombardeos que duraron tanto tiempo bombardeos en Palestina un sacerdote da la casualidad también argentino como el testimonio que daba ayer un sacerdote argentino trabajando en Palestina como yo también soy sacerdote yo nada más me ponía a pensar una cosa ¿y quién piensa en el sostenimiento de este señor? a ver lo voy a decir de un modo casi cínico ¿quién le paga las misas? ¿quién está apoyando a ese hombre? la reportera le preguntaba al sacerdote como él tiene nacionalidad doble tiene nacionalidad argentina le decía ¿y usted ha pensado volverse a su país? y decía este padre no lo he pensado no me ha cruzado por la cabeza ¿cómo voy a abandonar el rebaño? pero él mismo la está pasando muy mal entonces el dinero es eso el dinero es oportunidad 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 preciosa para hacer esa clase de bien y ese bien se puede hacer si ustedes quieren apoyar a los cristianos perseguidos además de sus oraciones que siempre son bienvenidas por favor busquen lugares serios el más serio que yo conozco se llama ayuda a la iglesia que sufre y yo les invito a que a través de sus tarjetas de crédito hagan una buena donación esta es una institución seria que trabaja a nivel mundial en Europa es famoso de lo que hace una institución de la iglesia Caritas Caritas en Europa y particularmente en España es impresionante uno se imagina España esos deben ser adinerados deben ser millonarios eso es Europa no, no, no en Europa y en España hay gente que pasa hambre hambre física hambre hay gente que depende literalmente de la caridad de la iglesia hay que apoyar a Caritas ese es el valor de tu dinero entonces cuando uno tiene muchos ceros en la cuenta suponiendo que eso suceda cuando uno tiene muchos ceros en la cuenta uno dice no, me puedo dar unas vacaciones de lujo me puedo comprar este vestido por razón de estudios tuve que ir el año pasado a la ciudad de París entonces mis compañeros dominicos me hacían un recorrido por algunos lugares del centro de esa hermosa ciudad pasamos por el frente de la embajada colombiana claro ahí se nota el amor a la patria la embajada colombiana la embajada resulta que toda esa zona de embajadas es lujosísima en París y entonces había tiendas y este niño curioso que se llama Nelson Medina se pone a mirar tiendas para sacar material para las predicaciones una cartera que vale 180 mil euros una cartera vale 180 mil euros un anillo que vale 45 mil euros si la persona tiene suficientes ceros en su cuenta dice amor ya escogí el anillo para la próxima fiesta mira este este y el otro simplemente mueve ese aparatico que se llama el ratón y hace clic y automáticamente el banco en Suiza disminuye 45 mil euros pasó algo no pasó nada tiene muchos ceros muchos muchos ceros pero es que el problema del dinero no es si tú tienes suficientes ceros para comprarte el anillo que a ti te parezca la pregunta ética no es solamente si los ceros están en tu cuenta la pregunta ética es cómo están tus cuentas ante Dios cómo están tus cuentas de cara a los pobres de esta tierra cómo están tus cuentas de acuerdo con las necesidades de la sociedad pero es mi dinero padre porque se tiene que meter en mi dinero de acuerdo si tú te vas a poner en el plan de que ese es tu dinero yo no voy a entrar a robarte yo solo te hablaré de aquel que nos enriqueció con su pobreza yo solo te voy a hablar de aquel que te amó hasta el extremo y si un día el gotear de la sangre de Cristo rompe el pedernal de tu corazón tú descubrirás que nada tuyo es solamente tuyo ¿quién dijo esa frase? Juan Pablo II sobre toda propiedad privada pesa una seria hipoteca social dice Juan Pablo II traducción nada tuyo es solamente tuyo si yo estoy en una isla donde hay una sequía espantosa y resulta que yo soy multi multimillonario y tengo una planta que le puede quitar la sal al agua de mar y entonces yo me baño en agua potable y la gente de la isla se está muriendo de ser yo digo es mi dinero es mi planta es mi trabajo son mis dólares pero es ético eso es ético que yo pueda decir solamente porque es mío las leyes protegen a las personas en su propiedad privada y yo entiendo eso y no voy a alegar con eso sobre todo en este país hay una seria conciencia de lo que es propiedad privada y el verbo poseer es muy importante I own it estuvo ahí se acaba that's the end of the discussion yo soy dueño de esto se acabó pero para el cristiano ahí no termina la discusión acuérdate dinero es trabajo condensado y oportunidad abierta que debe hacer mi dinero que debe hacer mi dinero un multimillonario chino le gusta la fotografía le gustan las fotos simpáticas y quería tomar la foto más simpática del mundo entonces le compró al perro dos Apple Watch de lujo cada uno de los cuales vale más de ocho mil dólares le puso en una pata al perro un Apple Watch no tengo nada contra Apple a pesar de las apariencias o mejor dicho tengo un poquito contra Apple entonces una pata en una pata del perro ocho mil dólares y en otra pata del perro ocho mil dólares y una foto que chistoso soy que gracioso mi perro dieciséis mil dólares en dos relojes para un perro es mi dinero lo hago con el con lo que quiera nada tuyo es solamente tuyo nada tuyo es solamente tuyo entonces nuestro dinero tiene que cambiar tiene que cambiar en sensibilidad social tiene que cambiar en creación de posibilidades de trabajo tiene que cambiar en mejorar la salud allí donde se puede tenemos que mejorar el acceso a agua potable en muchos lugares del mundo todo eso es trabajo humanitario pero si cristo está en tu vida yo estoy seguro que vas a pensar en otras cosas también dos de los países más generosos que yo conozco digamos más o menos de cerca son irlanda y este estados unidos en estados unidos hay gente muy generosa muy generosa y seguramente algunos de ustedes yo me atrevo a decir casi les sobra esta predicación porque ya tienen generosidad en su corazón de las cosas hermosas que hace poco conocí en un seminario diocesano aquí en Estados Unidos cerca de la mitad de los seminaristas son subsidiados en todos sus gastos por gente católica porque hay vocaciones a veces pero muchas vocaciones vienen de sectores relativamente humildes que no alcanzan a pagar su estudio y hay planes de padrinazgo planes para acompañar la formación de los sacerdotes me sentí tan alegre porque es un seminario muy bonito muy bonito muy bien cuidado buena biblioteca buena ropa buenos servicios espero que también buenos estudios espero pero lo que me llamaba la atención era cerca de la mitad de los seminaristas eran pagados por católicos convencidos que saben este muchacho viene de una familia que no va a poder cubrirle todos los gastos eso es eso es renovar tu economía o sea la pregunta de fondo en esta charla ¿sabes cuál es? ¿hasta dónde quieres que Cristo llegue a tu vida? porque hay gente que sólo quiere que Cristo le llegue hasta aquí ¿no? algunas ideas nuevas otros quieren que Cristo llegue hasta aquí hasta la boca para dar testimonio Cristo cambió mi vida bien otros quieren que Cristo llegue hasta aquí hasta el riñón esto hasta el corazón queda por acá ya se me olvidó la anatomía que llegue hasta el corazón Cristo es el amor de mi alma padre ¿para dónde va a bajar ahora? para allá voy para allá voy sí señor hay dos cosas muy importantes que quedan a nivel de la cintura la platica y eso sí estoy hablando de tu sexo de tu sexualidad la platica la plata que cuesta trabajo ¿quieres que Cristo llegue hasta el nivel de tu bolsillo? sí o no esa es la pregunta ¿quieres que Cristo renueve con su amor tus finanzas sí o no? esa es la pregunta ¿o quieres seguir gastando a tu manera? gastar a la propia manera significa tengo 45 mil euros ¿qué hago con esto? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿será que boto todas mis botas y compro otras? ¿o me compro un anillo? con un diamante azul irrepetible el solo diamante vale 43 mil euros la montura vale 2000 euros yo creo que se vería muy bien en este dedo antes de que el dedo se lo coman los gusanos esa es la pregunta si tú quieres que Cristo renueve tus finanzas hazte esta pregunta también ¿qué obra de la iglesia vas a apoyar? o sea seamos francos para un retiro de estos hay que pagar ¿de acuerdo? pero tú crees que lo que tú pagas compensa todo lo que tú recibes en un retiro entonces la pregunta es si tú estás recibiendo tanto del amor de Dios y lo recibes de la iglesia ¿yo por qué estoy aquí? porque yo soy un humanitario que quiere mejorar la humanidad no, yo estoy aquí porque Cristo ganó mi corazón ¿amén? es por Cristo que yo estoy aquí yo me encierro en un tubo que llaman avión seis horas desde Bogotá para aterrizar aquí y correr en medio de la lluvia para llegar aquí a darle una predicación a usted ¿por qué? por Cristo porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar dice una canción porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar dice una canción yo estoy aquí por Cristo entonces si tú y yo recibimos de Cristo si tú y yo recibimos de la iglesia ¿cuáles son las decisiones que vas a tomar para apoyar a Cristo y a la iglesia? tercero tu descanso para mí este punto es clave porque el descanso tiene que ver con el tiempo libre y para mí este punto es clave por una razón porque yo solo le creo a una persona que se ha convertido cuando cambia su manera de descansar usted antes de su conversión ¿cómo descansaba? bueno pues yo me iba con unos amigos y me emborrachaba ese era su descanso ¿usted cómo descansaba? bueno yo me iba al casino me metía unos 600 dólares en el bolsillo me iba al casino y hasta que no perdía el último dólar no salía ese era mi descanso ¿y usted cómo descansaba? bueno yo me iba donde mis amigas y conversábamos y conversábamos y hablábamos y murmurábamos hasta que no quedaba nadie con cabeza cuando ya habíamos despedazado todas saciadas con sangre en la boca se devolvía cada una para su casa ese era mi descanso murmure y murmure ¿usted qué hacía para descansar? yo iba a la tienda de marihuana en Oregon ustedes dirán que yo le estoy haciendo propaganda a Oregon yo me iba a la tienda de marihuana en Oregon y me metía me tacaba de marihuana 18, 20 horas de marihuana ese era mi descanso ¿cuáles eran sus descansos anuales? yo me iba para Las Vegas porque lo que sucede en Las Vegas queda en Las Vegas se la saben se la saben ¿no? ¡ay, ay, ay! ¿eso qué quiere decir? me iba para Las Vegas quiere decir me iba allá y me desordenaba un poquito pero después ya no pasaba nada yo allá dejaba de ser casado dejaba de ser papá dejaba de ser empleado dejaba de ser católico yo allá era ateo pagano soltero rico esa era su manera de descansar sí, yo descansaba sí ese era su descanso sí y ahora ¿cuál es su descanso? mi descanso en este momento es oír predicaciones de hora y media mi descanso en este momento es asistir a un domingo de milagros y alabar a Jesucristo mi descanso en este momento es meterme en un tren 20 horas para llegar a un retiro espiritual mi descanso en este momento es terminar mi jornada y hacerle una visita a Jesús en la Eucaristía esos 15 minutos ante el Sagrario me restauran el día que tu descanso cambie ese día creo que tú has cambiado mientras el descanso no cambia me permito dudar lo dudo dudo de tu conversión es el cambio del descanso es eso lo que cambia cuando tú estás desocupado en tu casa cuando no tienes nada que hacer cuando estás así mirando para el techo y el techo te mira y tú no miras ¿qué haces? bueno a veces pues me pongo por ahí a ver canales de televisión el famoso zapping ¿no? estar cambiando canales eso es lo único que tú haces sí ver canales me tomo unas 3 4 cervezas no le hago mal a nadie padre no le hago mal a nadie es un tipo tranquilo me siento me pongo a ver mi televisión 4 o 5 horas me tomo 4 o 5 cervezas unos doritos de pronto invito por ahí a un amigo no hay nada de malo en eso padre efectivamente no hay nada de malo tampoco tiene nada de bueno o mejor dicho podría ser mucho mejor incluso humanamente hablando incluso si no tuviéramos fe en cristo hacer eso demasiadas veces embrutece fíjate que utilicé una palabra caritativa embrutece hay otras más fuertes para decir lo mismo no se te ocurre tomar un buen libro no se te ocurre aprender a pintar no se te ocurre aprender a tocar un instrumento musical no se te ocurre aprender a manejar un programa de diseño gráfico en un computador no se te ocurre cultivar jardinería no se te ocurre no se te ocurre nada de eso cuanto más pasivo es tu descanso más bajo es tu estándar moral eso está demostrado porque la pasividad en el descanso significa que todas tus aduanas y controles de conciencia están muertos o como ellos dicen en inglés they're dead están muertos se te murieron los controles de conciencia es pésimo para tu cuerpo es pésimo para tu alma es pésimo para tu mente es pésimo para tu corazón eso de estar ahí vegetando mándenme lo que quieran a ese aparato y cada vez hacen pantallas más grandes pantallas inmersivas pantallas hipnotizantes hacen unas pantallas que uno llega al momento en el que dice esto es mejor que el mundo real que belleza de pantalla lo que salga en esa pantalla ustedes saben que ya hay pequeños robots estamos entrando en la era de la robótica en el mundo ya hay robots que traen la cerveza o sea ya no hay que levantarse entonces estoy aquí en la pantalla otra cerveza y va el robot y me trae la otra cerveza la pantalla la cerveza la cerveza la pantalla esa pasividad te hace un daño terrible te hace daño en el sistema cardiovascular hace daño en tu conciencia hace daño en tu cuerpo hace daño en tu alma de vez en cuando ver un poquito de televisión por ejemplo para ver un video del padre Nelson bueno bien con el robot programen programen una sección en su biblioteca que se llame DVDs del padre Nelson y entrenan al robot para que vaya siguiente DVD de la serie y hablando en serio ustedes no vayan a permitir que yo tenga que devolverme con ese poco de discos para Colombia no de verdad eso eso hay que colaborar hay que colaborar con la evangelización sabe lo que yo le sugiero a la gente ahora yo le sugiero esto en los regalos que ustedes dan para los cumpleaños o para acción de gracias o para navidad o para lo que sea añadan algo de material católico como un bonus como un plus si ustedes por ejemplo van a regalar un cierto gadget un aparatico alguna cuestión de tecnología añádanle un libro o un CD o un DVD católico normalmente la persona no se interesa por el material católico aquí este disco quien será ese tipo no me interesa pero raramente destruyen el material ese material queda rondando en la casa y eso es lo que se quiere que quede rondando en esa casa porque es una bomba de profundidad un día alguien dice ¿y esto que tiene? y ahí va a dar su fruto así que hablando en serio no solo del material mío pero si necesito que me apoyen en el tema de los DVDs no solo en el material mío necesito que ustedes lleven ese material entonces hay que mejorar el descanso tiene una pregunta sobre lo que está diciendo si yo veo he visto cantidad de sus videos en Youtube si que beneficios tiene o que tengo que hacer para darle beneficios no mira en Youtube está gratuito hay una posible entrada ahí es simplemente lo de la publicidad yo te agradezco eso te agradezco eso si quieres dar una donación luego damos los datos para la donación una donación expresa para este servidor hay una cuenta aquí en Estados Unidos o si no lo que a mi más me interesa por la fuerza de evangelización lleven material aquí abajo se está vendiendo material de ese no pero es que no para ti no para ti sino para darlo a otras personas es que la idea es seguir evangelizando y te repito ya esa historia yo me la sé la gente consigue el material y no lo ve pero ese material queda por ahí un día dará su fruto entonces hay que ver cómo estamos descansando hay que ver cuáles son nuestros lugares nuestros consumos las personas con las que vamos cuarto punto el estudio ¿para qué te estás preparando? esto vale sobre todo para los jóvenes ¿no? ¿para qué te estás preparando? ¿en qué estás pensando? yo creo que es una pregunta oportuna porque hace unos años esto no lo he vuelto a hacer pero hace unos años descubrí una cosa que me preocupó mucho me puse a preguntarle a jóvenes en edad universitaria qué estaban estudiando y por qué y sabe qué me encontré que nueve de cada diez jóvenes tomaban como criterio esto da esto da plata y a mí me parece preocupante que el único criterio sea ese esto da plata si de verdad Jesús ha llegado a tu vida ¿será que ese puede ser el único criterio? yo sé que tiene que ser un criterio porque pues hay que ganar el dinero ¿no? pero que ese sea el único criterio que esto da plata a mí eso me asombra gracias a Dios también se encuentra uno personas que piensan diferente personas que dicen yo podría ganar mucho más dinero de otra manera con otra carrera en otra cosa en otra empresa pero me estoy preparando para algo diferente a mí me parece muy preocupante una noticia que leí el mes pasado sobre lo que está sucediendo en las universidades en Japón el ministro de educación de Japón decidió cancelar los estudios de humanidades prácticamente en toda la isla o sea no se estudie más historia no se estudie más literatura no se estudie más filosofía ¿qué quiere ese señor? robots lo que quiere es que los hombres nos volvamos prolongación de las máquinas que seamos simplemente eficientes para producir tecnología entonces lo del estudio también es esto en muchas diócesis en muchas parroquias hay estudios informales o más formales para formarse en teología en biblia en predicación esos también son estudios muchos de esos programas no prosperan ¿sabes por qué? porque los católicos no se inscriben eso también es estudio eso también sirve eso también ayuda ¿qué estás estudiando? mira los médicos viven haciendo seminarios de actualización los abogados viven asistiendo a reuniones sobre las nuevas leyes y congresos para actualizarse en la ley todos los profesionales están pensando siempre en cómo mejorar y mejorar su nivel intelectual y nosotros en nuestra fe ¿qué hermano? ¿qué? te dejo esa pregunta piensa en el próximo año ponle un año en el próximo año ¿qué actividad de formación voy a tomar? tengo que tomar algo en un año por lo menos tengo que hacer algo yo no te digo que tiene que ser todas las semanas todos los días pero algo si tienes que hacer trabajo muy parecido esta es la siguiente área muy parecido a lo que decimos del estudio yo conozco personas que han tomado decisiones de trabajo por razones éticas un pariente mío que es ingeniero electrónico le ofrecieron en este país un muy buen trabajo pero sabes de qué se trataba diseño de armas diseño de armas cómo aplicar últimos avances de electrónica para producir armas teledirigidas más eficientes finalmente ¿de qué se trata? de matar seres humanos yo sé que es una discusión ética complicada porque otros dirán si no lo hacemos nosotros lo hacen los terroristas ese es siempre el argumento pero yo por lo menos me sentí orgulloso de este pariente mío que dijo yo no voy a utilizar mis talentos para diseñar armas y te digo que la cifra que le iban a pagar es por lo menos el triple de lo que está ganando ahora ¿ahora en qué trabaja? ahora trabaja en el electromedicina sistemas portables para medir insulina y otras sustancias de manera que los diabéticos tengan mayor movilidad y tengan una mejor calidad de vida está ganando la tercera parte o la cuarta parte de lo que hubiera ganado con las armas pero tomó una decisión ¿por qué? porque ama ama a Dios y ama a la humanidad tiene temor de Dios y dice no o sea yo no puedo eso fue lo que él sintió te repito ya habrá gente que diga no los terroristas los terroristas los terroristas pero a mí me gustó la decisión que tomó yo no voy a diseñar mejores armas yo quiero mejorarle la vida a los enfermos y eso significó perder yo creo que a estas alturas probablemente esa persona ha perdido o sea ha dejado de ganar probablemente millones de dólares probablemente porque eso fue hace años pero ¿por qué tomó la decisión? ¿por qué? por amor a Dios y a la gente yo no voy a hacer eso ese es Cristo en el área de trabajo ese es Cristo vamos terminando mis amigos el tema de la intimidad me decía una vez por allá una señora yo no creo que Cristo sea morboso con lo que uno hace o no hace en su alcoba por supuesto que Cristo no es morboso pero Cristo quiere reinar en todas las áreas de tu vida para tu bien para tu bien para humanizar también la sexualidad y la intimidad toma por favor la enseñanza de la iglesia católica sobre intimidad sobre sexualidad sobre pareja eso no lo puedo yo resumir aquí en un minuto pero toma busca lo que dice la iglesia y tú descubrirás lo que es humanizar la sexualidad porque es que el problema que estamos teniendo hoy en el mundo es que se deshumaniza la sexualidad en la medida en que el ser humano se convierte simplemente en una colección de piezas que producen satisfacción o sienten placer el ser humano es mucho más que eso y no hay nada más hermoso te lo puedo decir como observador imparcial no hay nada más hermoso para un hombre o para una mujer que sentirse amado todo yo no soy una colección de piezas placenteras todo ese mercado de los juguetes sexuales es el mercado de las piezas placenteras esto se parece a un pedazo de mujer esto se parece a un pedazo de hombre esto se parece a una parte del cuerpo del hombre o del cuerpo de la mujer la mentalidad del juguete sexual se ha metido aún en aquellos que no tienen juguetes sexuales porque miran a una mujer como una colección de juguetes sexuales que funcionan al tiempo todos eso es repugnante quien va a humanizar la sexualidad el que inventó la sexualidad el invento de la sexualidad no es de ninguna empresa multinacional la sexualidad es el invento precioso de un Dios que nos ama amén es un Dios que nos ama y cuando la sexualidad se humaniza hay una base sólida de amor y de respeto en la pareja entonces Cristo quiere reinar en tu intimidad en tu sexualidad para tu bien Sartre decía que Dios quiere controlarlo todo el gran matemático Paul Erdos que era ateo decía Dios es el peor fascista porque quiere meterse en todo no Dios es el Dios de amor que quiere reinar en todo ciertamente para tu bien para tu victoria reina Dios en tu intimidad eso tienes que preguntarte finalmente el servicio servicio significa que lo que usualmente se llama voluntariado una curiosidad nadie se sienta mal por esta pregunta por favor quienes de ustedes han participado en una misión misión como tal evangelizando por ejemplo en otro lugar me voy a otra ciudad me voy a otro país porque voy a hacer una misión para llevar la buena noticia a otras personas por favor levantar la mano las personas que han colaborado en eso bueno no hay muchas manos levantadas pero hay algunas cuantas saben que deseo yo que todos los que no han levantado la mano un día descubran la alegría que esto tiene es que es muy bello es que es muy grande y tú dirás padre pero es que yo no tengo dinero yo sé que a usted le pagan todos sus viajes yo sé que a usted le pagan todo yo te voy a decir una cosa tú te pones en manos de Dios y tú ves maravillas es que es real mira esta gente yo la quiero mucho esta gente de los misioneros de Jesús tú les has visto cara de Rockefeller millonarios a estos tipos son gente sencilla que trabaja donde tú trabajas que van a las mismas tiendas que tienen los mismos problemas que pasan por las mismas deudas no son millonarios pero están evangelizando hay mucha gente que está colaborando aquí hay una radio por ejemplo tú puedes ayudar en esa radio no se necesita ser un multi multimillonario para asumir un buen programa de radio y ayudar a otras personas si tienes ese talento hay muchas personas que colaboran con cosas tan sencillas como lo que llaman los hispanos en Estados Unidos un raite un raid eso de transportar a una persona eso también es ayuda tú puedes colaborar en esas cosas entonces puede decirse que este es el posgrado de nuestro tema a medida que Cristo va llegando a tu vida tú vas descubriendo yo me puedo comprometer más por supuesto tú no puedes vivir en misiones detrás de misiones detrás de misiones tú tienes una familia tú tienes una pareja y hay que cuidar la pareja y hay que gastarle tiempo a la pareja y hay que gastarle tiempo a los hijos pero ¿por qué no se puede pensar en una misión al año? o una misión cada dos años a ver eres una persona súper ocupada ok ok lo entiendo eres muy ocupado no puedes viajar tanto está bien pero no te pierdas la experiencia de de ir a otros a contarles que el Señor está vivo y que el Señor ha tocado tu vida tu matrimonio tu pareja tu familia no te pierdas esa oportunidad vive esa alegría me gustó tanto lo de ayer cuando esas parejas aquí estoy viendo varios de los que hablaron ahí los estoy viendo cuando pasan aquí dicen yo no sé hablar pero yo tengo que decir esto eso es bello eso es bello porque significa el amor me está quemando el amor me está desbordando tengo que hablar porque si no me exploto eso es amor esa es la obra de Jesús en tu vida y eso es lo que significa evangelizar y eso es lo que significa ser voluntariado real para propagar la buena noticia de Jesucristo plan de ataque siete áreas tu tiempo tu dinero tu descanso tu estudio tu trabajo tu intimidad tu servicio que el Señor transforme tu vida y que tú experimentes el gozo el gozo de ser de Él no permitas que este retiro sea simplemente una anécdota ah si yo me acuerdo si por allá en Union City si yo estuve por allá que no sea una anécdota dale la oportunidad a Cristo para que marque un antes y un después en tu vida Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén